Vamos a bailar señores, vamos a disfrutar de la música en vivo de los soberanos Ya llevamos a cabo la primera parte de la ceremonia Pero llegó el momento de bailar y llenar de energía ese grandioso recito Nos vamos bailando al ritmo de la cumbia La cumbia colombiana, son y dice ¡Y un punto! Y nos vamos ¡Un punto! Y como dice, ¡como dice! ¡Eh! 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 Dice que vino el tinto pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Y siempre va conmigo donde quiera voy mi carrito Porque él es mi compañero Este carrito es mi vida Del nunca tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Porque ¿Quién sabe? Algo de tener bien escondido Eso dice Y eso está Rico ¡Ey! 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 Señorita, ¿qué pasó? A la orden la llevo No, gracias Estoy esperando ¡Al viejo del sombrero! ¡Uy! ¡Qué viejo tan afortunado! Ya lo vi por allá, ahorita lo voy a seguir El viejo del sombrero Ese viejo que es rebuena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene un secreto? El viejo del sombrero Ese viejo se la mueve ¡Quiero! Voy a comprarme un sombrero Un sombrero de calor Pásale la competencia Al viejo del sombrero Oye, Lenny, de mi alma Tengo una preocupación Porque se están entregando Esa cada ratito Que pasa chiquito Y me tocantito Siempre vivo el pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo te toca Pim, pim, pim Siempre vivo el pendiente Pim, pim, pim Cuando el viejo te toca Pim, pim, pim Ya me tiene mareado Con el pim, pim, pim Con el pim, pim Con el pim, pim Con el pim, pim Me toca el pico Pim, pim Me tiene mareado Con el pim, pim Sigue, sigue, sigue bailando Sigue disfrutando Todo el mundo con la mano arriba La mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y que la fiesta Siga y siga Suena y dice Go, go, go Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene a su puntao Si cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao Apretao, apretao Más gruperos que nunca Si quieres llega primero Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y me engajiste la mente Si quieres llega primero Mejor se corre despacio Me gusta bien de la unida Pero tomando medida ¡Azúcar! La negrita tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negrita tiene tumbao Ay tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere Se dice que era tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche o el día Si a mí me dejan a decir la verdad No aguanto yo más mentiras Disfruta bien de la vida Pero tomando medida ¡Más nunca! La nera tiene tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao La nera tiene tumbao ¡Ay tumbao! Y no camina de lao Nunca camina de lao, de lao Quiere tumbao, quiere tumbao Más de la derecha No camina de lao Quiere tumbao, quiere tumbao La nera tiene tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Y no camina de lao Y no camina de lado, y no camina de lado La tierra tiene tumbao Ay tumbao Y no camina de lado No camina de lado, de lado Tiene tumbao, tiene tumbao Ándale, que esto no camina de lado Tiene tumbao, tiene tumbao Y recordando a la guarantina de Cuba De Camino ¡Azúcar! Lo que es bueno hoy Quizás no lo será mañana Que ahí el calor del momento Que ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás y te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Vive tu vida y goza la toda Todo está en relativo No es que recuerde No es que recuerde Sino que no olvido Que eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Y ya no te sueltes Ríe, llora Que a cada cual le llega su hora Ríe, llora Que soberanos no pasa de moda Dararara Y os he ido bailando Vamos a seguir bailando Cambio de aceite O sea, cambio de ritmo